Le doy entonces la palabra a nuestro compañero Oliver para que bueno, además nos narre un poquito cómo fue esa experiencia de construcción junto a Robert y bueno, te dejamos aquí a esta muchachada, camarita ¡Saludos revolucionarias a toda esa juventud revolucionaria! Me siento orgulloso de llevar, de ser el hermano de Robert Serra y no tan solo soy el hermano, sino ahora se multiplicó en cada de ustedes en cada de ustedes en coventud, de verdad Ellos son los hermanos, la hermana y la hermana de Robert Serra Aquí están con su compromiso, hermoso Ella quiere hablar No, bueno, arriba la juventud y que sigamos unidos Estoy súper orgullosa de ser la hermana de Robert Serra y sé que ustedes también por estar simplemente ahí apoyándolo en sus campañas estando con él siempre y sé que Robert Serra se multiplicó en cada uno de nosotros Por eso una bulla por Robert Serra ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva María Herrera! ¡Que vivan todos los caídos en esta revolución! Y que siempre sigamos unidos defendiendo el legado de nuestro presidente Robert Serra de nuestro presidente Hugo Chávez Bueno, hago un llamado también a la juventud sigamos unidos, salgamos a las calles, las canchas y bueno, pa'lante juventud, pa'lante no nos dejemos caer por la derecha y que ahora acompañemos esta revolución con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ¡Pa'lante!